La verdad es que el tema está cambiado, esperamos que os guste. Es una idea de olla y simple creatividad en un proyecto así. Y entonces fue cuando decidimos, estuvimos ahí escuchando, unos posibles temas que nos pasó Jorge también. La verdad es que la mayoría eran un poco de aquella manera. ¿Sabes lo que pasa? Que los guapos estaban poco cogidos. Pero bueno, también era un reto, porque era como, bueno, ya no podemos destrozar un tema de los conocidos, pero podemos coger uno que no es tan conocido y volverlo conocido. Y al final, pues, Falle in the Sky. Claro que nos cayó bien, no sé por qué dijimos, coño, este tema podía ser, al final fue. ¿Cuál es el tema de OZI? OZI nos ha influido más dentro de lo que era antes Black Sabbath, no tanto en su carrera solista. Pero bueno, nosotros no nos sentimos muy influidos por OZI en nuestras composiciones, en nuestro repertorio. Pero bueno, como miembro de Black Sabbath en su momento y como miembro de una banda terrible, pues pensamos que era una buena idea estar dentro de este homenaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En lo que es la voz hemos intentado respetar la melodía original, porque la base la hemos destrozado totalmente. Y entonces, pues, para que se reconociera el tema, vamos a respetar bastante la voz, ¿no? Con nuestro rollo, pero la melodía va a ir bastante respetada. ¡FIRE IN THE SKY! 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 es una competición un poco de creatividad porque estamos viendo qué van a hacer los grupos hay un poco de competitividad y sana entre los grupos a ver qué hacer los socios alcohólicos con su tema o ver qué hace quién con qué y eso es bueno para el proyecto porque va a salir fresco por lo menos va a salir creativo